¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Pues... No sé cómo deciros esto O cómo plantearos esta movida, ¿vale? Porque esto va a ser un poco raro Bueno, ante todo, muy buenas a todos Amigos de Mantel como el cine Yo soy Garudén y aquí en mi canal En fin, como es el cine, casualmente Te hablo de temas de opinión personal, ¿no? Y si queréis Fliparlo conmigo en directo Estoy varias veces al día en directo En mi canal de Twitch, ¿vale? Decía que no sabía cómo plantearos esto Porque el actor Que hace de Colosso ha hablado Se llama Stefan Capidic Que es el tipo ahí esforzudo Que le ponen el cirque ahí por encima Y ha confirmado Que, bueno, primero dice Que le sorprende Que saliera la escena del culo En el tráiler, ¿vale? Esa es la relación entre Deadpool y Colosso Colosso intenta hacer de él Una mejor persona Dejarse infantil Deja de hacer cosas locas Esa escena que damos en el tráiler La imagen de su relación Y ahora viene lo heavy Que confirma A Gabriela Seven A Shutter Star A Estrella Rota Uno de mis personajes favoritos Aquí cuando hicimos el superanálisis Ya lo vimos, ¿vale? O sea, yo me había fijado Alguien lo propuso Y lo investigamos Y sí podría ser Pero es que, claro Hablo también de que eso no es CGI Te recrue, te recrue Puedes verlo claramente Te puedes ver detrás de él Shutter Star Una cosa realmente genial Para que la gente se enfurezca Y ahora le dirás Bueno, pero ¿Qué pasa? Que se está especulando mucho Que los que están detrás O al lado De Deadpool Domino Es que Terry Crews Sea el anarquista Shutter Star Está claro que es él Y el otro mutante Sea Seth Heist Tanto la anarquista Como Seth Heist Son miembros de X-Force Que después se pasó a llamar X-Static Que eran los cómics De Mike Alred Y de Peter Gilliam Como guionista Para mí esos cómics Son de los mejores Que ha hecho Marvel Estos últimos 20 años Y soy terriblemente fanático Y no sabré decir Mirad, este es Duke Hostia, que guapo el efecto El croma Bueno, él es verde Pero ahora Como está la croma puesta No lo podéis ver ¿Vale? Es como un En moquete ¿Veis? A ver Que gracioso Es una época De cómics Muy guapa Y si no la conocéis Os recomiendo Que lo busquéis X-Force De Peter Milligan Y Mike Alred Que luego Quina en otra saga Que es lo de Static Y son unos cómics Muy bestias Tanto a nivel político Como de violencia ¿Vale? Me recuerda mucho A la escuadrón suicida Porque va en una misión Y puede morir cualquiera Si no lo conocéis Lo recomiendo Pero es que claro Lo que no sé explicaros ahora Es que todo el mundo pensaba Que se va a ir a los A los X-Force clásicos Así que yo creo Que no lo han hecho Porque Fox Quería hacer los New Mutants Y los X-Force clásicos Es la versión adulta Bajo las órdenes Y tutela de cable De los ya mencionados De los nuevos mutantes Pero irse a esto Es que me hace Que me vuele la cabeza Estoy un poquito en shock Porque es De mis cómics favoritos De Marvel O sea No puedes hacer una idea De lo que siento Por esta gente Y la pregunta Que tengo yo aquí Es si Veremos a Mister Sensible Aunque luego se cambió El nombre al huerfa Pero Mister Sensible Es un personaje increíble Pero increíble Y ya no digo nada Del pobre Duke Que es amigo Íntimo de Wolverine En los cómics Y yo que sé tío Es una sensación De sorpresa Y alegría ¿Vale? Porque esto No me lo esperaba O sea De verdad lo digo No me esperaba Que Ryan Reynolds Fuera por este camino Es que Ha mezclado A mi versión favorita De X-Force Con uno de mis Malditos personajes favoritos Que es Shutter Star Y joder Voy a parafrasar un poquito A Will Smith Este momento De mi vida Se llama Felicidad De verdad Estoy Muy Muy feliz Y se supone Que esta gente Para una Deadpool 3 Ya lo han dicho Formarán Equipo Junto a Deadpool Y Cable Todos en el mismo Equipo O sea Una especie de X-Mex O Vengadores O sea Un equipo De Deadpool Va a ser Tremendamente genial Pero bueno Me gustaría saber Lo que pensáis Ya os digo Recomiendo enteramente Estos cómics Son muy muy buenos Y que le deis por favor Un buen like Un buen me gusta Compartir este vídeo Suscribir Aquí subo varios vídeos diarios Hago más trabajo En Twitch Así que Si quieres apoyar El canal Suscríbete Y sígueme en Twitch Abajo tenéis los enlaces De venta videojuegos Donaciones Y cualquier otra cosa Que se te ocurra Para apoyar A este Humilde Y voy a decir Canalillo Pero bueno Espero que Os haya entretenido Os guste la idea Y me encantaría saber Qué pensáis de todo esto Yo la verdad Estoy flipando Pero de alegría Os lo juro De alegría ¿Y tú? Bueno Ah Qué aburrido